Se ve iluminado de acá, de los lados, pero nunca de los campanarios como ahorita, miren, que chulada Si ya estamos avanzando y ya acabamos ayer, miren, ya están todos los cuatro lados Sí, sí, déjenme de venir por aquí, con permiso Amigos, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches Pues ahora sí, amigos, ya está por aquí, ya tengo el placer, la dicha, estoy hinchado de orgullo, y aparte de gordito, ¿verdad? Pero ya, ahora sí, miren, qué chulada de arquitectura, qué chulada de contraste, de luz blanca con el color característico de la cantera de esta torre Y hasta por aquí ya tenemos los cuatro lados iluminados, los tres campanarios Y pues después de mucho esfuerzo, después de mucha dedicación y de mucho riesgo Finalmente lo logramos, gracias a todos los amigos que confiaron en nosotros, que nos apoyaron Y pues estamos trabajando para continuar con la segunda torre Vamos a ver los cuatro lados, este es el lado norte y el lado poniente Vamos ahora a darle por este lado Se va a mover un poquito el celular porque no traigo el destabilizador, pero vamos a ver, se van a disculpar Sí, aquí estamos en el lado norte y el lado poniente, el lado del reloj Vamos a ver si se va por este lado, para que lo vean Si teníamos un problema con un reflector que no se activó, pero ya Ya esta noche si prendió bien Entonces vamos a ver ahora lo que es el lado este El lado de acá, del lado del plan de botella Un poquito más para acá Para verlo Aquí está, un poquito más Ahí está Ahí está también el lado este Ven que chulada Se ve excelente, la verdad le dio muy bonito Este contraste al Al firmamento oscuro de esta noche Vamos ahorita A ver el lado El lado sur Vamos a esperar a que pasen los carros para cruzarnos Y vamos a ver el lado sur Que chulada, la verdad que me da mucho gusto Pues haber tomado la iniciativa Y haber Pues planteado El diseño A Haber publicado aquí en Facebook Y luego inmediatamente un amigo Pues confió en mí Y se mandó un recurso para comprar varios reflectores Verdad Y pues estos dos amigos que Pues les agradezco de todo corazón La verdad la confianza La confianza de que Pues tuvieron Verdad Para que se hiciera esto Pónganlo Ese es el lado de la El lado de la plaza Aquí está Y vamos a ver ahora el lado sur Vamos a ver La verdad que me Me gustó mucho el tipo de luz blanca La luz blanca Que está presentando ahorita la Torre Mayor La que le elegimos pues Para Para la misma Iluminación Acá hasta el lado sur Ahí está Supongo que se ve excelente De Pues del lado de la colonia Del plan de botello Acá de la autopista Del lado acá de San Vicente De la Córdoba Donde se alcance a ver la torre Se va a ver excelente Y a ver qué noche de estas Salgo por ahí A tomar fotografías O video desde A distancia Verdad Por aquí está La verdad que se ve muy bonita Nuestra torre Y vamos a ver si Pues sirve de ejemplo Para que otras Otras localidades Que tengan Los edificios Los iluminen de esta manera Me daba mucha envidia En ese momento cuando Pasaba por algunos lugares Donde había Iluminación de este tipo A sus A sus torres Verdad Y decía Bueno por qué emprendí Que no hacemos Algo así Y afortunadamente Pues es un Este Vaya no está gastando Energía eléctrica Sino son solares Los reflectores Si Y pues Dura un poquito Dura unas 6-7 horas Encendidos Ya los apagan Pero pues no gastan Luz Verdad Entonces ya por último Vamos a tomarla de frente Para que la vean Vamos acá De este lado Aquí está La plaza Vamos a ubicarnos Por aquí Por aquí Aquí está Bueno Bueno pues aquí Están amigos Las entrego Y ya para Continuar Con la torre Menor Si Ahora Que tengamos A ver quién más Nos apoya Para continuar Este Nos van a dar Tres reflectores Para la torre Menor Y pues el Erraje Y lo que lleve De cable Pero por ahí Lo vamos a buscar Y lo vamos a conseguir Verdad Entonces a todos Pues aquí estamos A sus órdenes A todos Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias